Música Musión, ficción, 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 pai, pai, local, localizado Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre mujer Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cobre noche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo cobre noche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque paro tiene el correo parqueado en la habitación Yo no recuerdo un solo sé que amaneció Y que tenía un detalle que decía presionador Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos en las pastillas y tal del color Yo sentí un viento, creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duros putas pa' No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa 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 Ya no me acuerdo de nada, no tengo una que en la mente Solo que estaba tomando un cojón con aguacate Blumeando en la disco, estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo, cada vez tuve consciente Acababa la botella y de camino a otra venía El Barbie me estaba hablando y no sabía lo que decía Pero que nos presentaron y no lo sé todavía Que no recuerdo tu nombre, mamá, suelta la mía Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Y este amaneciendo y el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y yo no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero que placer, mamá, papá, la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero que placer, mamá, papá, la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió La familia Es que, rompiendo el bajo Basti Infinito Música 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 Gracias por ver el video.